Buenos días queridos niños, es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar nuestra clase grabada para que ya no estén tanto frente a la pantalla, es un gusto poder estar con ustedes. Muy bien, en esta ocasión vamos a iniciar con nuestra clase. No sé si ya vimos esta parte, me parece que ya la vimos, sin embargo hay que seguir trabajando en la casita con las actividades. Solamente como recordatorio, recordamos que la negra vale un tiempo y tenemos dos partes de la negra, lo que es la plica, que es el palito, esta es la plica, la cabeza y también el cómo se dice la negra, la negra se dice ta, ahí está, la negra se dice ta. También creo, me parece que vimos la práctica de las negras, aquí está ta, 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 ahí está. También vimos lo que es la corchea, la corchea vale medio tiempo y también la corchea tiene tres partes, lo que es la cabeza, lo que es la plica y lo que es el corchete, ese corchete que se une cuando nosotros tenemos dos corcheas, cuando dos corcheas se unen, ahí ese es el corchete, es lo que une cuando ya estamos con dos corcheas. Muy bien, entonces la corchea vale medio tiempo. También hicimos esta parte, las corcheas juntas y las corcheas separadas, ¿verdad? Y también vimos cómo se dice las corcheas, en mi caso voy a utilizar unos shakers, unos huevitos, que es ti, 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 ti. Estas son las corcheas, así debe sonar las corcheas, una negra suena ta, 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 pero dos corcheas, ti, ti, negra, ta, dos corcheas, ti, ti, negra, corchea, ahí está. Entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Y muy bien, hicimos también una actividad, pero que ya, ustedes ya deben de tener esa evidencia. Ahora, por favor, la segunda actividad va, pues es el repaso nuevamente de lo que es la negra y la corchea que ya también nosotros lo conocemos. Muy bien, ahora la segunda actividad que vamos a realizar, voy a ver aquí, permítame tantito. Muy bien, la segunda actividad que vamos a realizar, aquí está, dibuja en tu cuaderno la corchea tal y como está en esta pantalla. Anota las partes de la corchea, cómo se dice la corchea, toma una foto y aquí no lo van a subir a Classroom. Guarden, por favor, su evidencia para que ya tengan su segunda actividad. Como indicación nuevamente, pónganle nombre completo, grado y grupo, actividad número dos y la fecha de hoy 25 de agosto. Así que por favor, les pido esa parte, este, para que ya ustedes tengan su segunda actividad. Este, ya más adelantito vamos a ir haciendo los repasos de lo que son los ritmos musicales, como ustedes lo están viendo aquí, pero eso ya cuando ustedes hagan su actividad. Bueno, por mi parte es todo, espero que hayan entendido un poquito la actividad. Recuerden tomarle foto y guardar su evidencia para cuando ya les pida la información o las fotos, ustedes me los entreguen. Recuerden que van a ser alrededor de cuatro o cinco evidencias o cuatro o cinco fotos y deben de tener las listas para cuando yo las pida. Bendiciones mis queridos niños y bendiciones también mis queridos padres, este, en la educación de sus pequeños niños en la música. Nos vemos entonces, hasta la próxima, si Dios permite, y pues nos vemos entonces.